Agua Después del aire que respiramos, es la sustancia más importante para la vida en la Tierra. Podemos vivir varias semanas sin comer, pero los seres humanos solo pueden vivir de 3 a 5 días sin agua. Pero el agua saludable y limpia como la naturaleza la creó, es cada vez más difícil de encontrar. Desperdicios industriales, fertilizantes y otros contaminantes son una amenaza para el agua de la que nuestra vida depende cada día. El problema El agua, de la manera que la naturaleza la creó, contiene minerales como yeso, calcita y dolomita, las principales fuentes de calcio y magnesio, las cuales son los minerales más importantes para la vida en animales y humanos. Ambos son ingredientes importantes en el agua porque nuestro organismo está diseñado para absorberlos en el agua, pues están biodisponibles para que nuestros cuerpos puedan usarlos para crear huesos y dientes sanos y ayudarnos a prevenir la osteoporosis en las mujeres. El calcio y el magnesio también son agentes naturales responsables de reducir la acidez en el agua. Sin ellos, el agua se torna muy ácida y no recomendable para que humanos y animales la beban. Pero aunado a las cosas que la naturaleza añadió al agua que usamos para beber, bañarnos y cocinar, se han sumado sustancias que la naturaleza nunca consideró. Desde organismos potencialmente dañinos, químicos, fertilizantes y pesticidas, hasta desechos industriales, han estado agregándose a nuestra agua en cantidades preocupantes. El agua que proviene de las plantas municipales hacen lo posible por enviar agua en buen estado a nuestros hogares, pero la verdad es que la calidad del agua que consume su familia depende de usted. ¿Qué hay en su agua? Pregunte a cualquier persona qué piensa de su agua potable y le dirán que tienen mal olor o mal sabor. Por años, se ha dicho que la dureza en el agua da el mal sabor o el mal olor, pero la realidad es que esto proviene de los químicos desechados por la industria o fertilizantes utilizados en la agricultura. La dureza en el agua es simplemente la cantidad de bicarbonato de calcio y bicarbonato de magnesio, los cuales no agregan sabor u olor. Es cierto que la dureza puede ser la causante de la corrosión en las tuberías y en seres domésticos como boilers, lavaplatos y lavadoras, más la dureza como sola no representa ninguna amenaza a la salud. De hecho, lo opuesto, un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud indica que puede haber beneficios a la salud al tomar agua rica en calcio y magnesio y cuando las personas toman agua desmineralizada o agua que viene de suavizadores de agua o sistemas de ósmosis inversa, están en mayor riesgo de sufrir enfermedades del corazón y diabetes. Los beneficios del agua suavizada artificialmente han sido conocidos por casi un siglo, pero ¿qué quiere decir agua suave? Dicho simplemente, el agua suavizada artificialmente es agua a la cual se le removió el bicarbonato de calcio y bicarbonato de magnesio y han sido reemplazados con sal. La mayoría de los suavizadores trabajan principalmente con intercambio iónico. Es un intercambio de iones de calcio y magnesio por iones de sodio. En el corazón de un suavizador de agua hay un tanque mineral con millones de pequeñas camas de poliestireno llamadas resina que tienen carga negativa que se combinan con el agua que entra al tanque. La capa resbalosa que se siente después de bañarse con agua suavizada es la sal que queda en nuestra piel. Pero la piel resbalosa no es el único problema causado por los suavizadores de agua. Aparte del costo que representa comprar sal cada mes, la mayoría de los suavizadores no remueven contaminantes y desperdician entre 20 y 100 galones de agua cada dos días cuando el sistema se retrolaba. Es por eso que los suavizadores están siendo prohibidos en un creciente número de ciudades en los Estados Unidos. Osmosis inversa. La osmosis inversa se conoce como un buen método para tratamiento de agua, el cual fue desarrollado por la milicia de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial para remover la sal del agua de mar y poder ser utilizada por los barcos militares. El proceso funciona forzando el agua a pasar mediante una membrana semipermeable utilizando alta presión. Dicha membrana contiene poros que solo permiten que las moléculas de agua pasen dejando atrás los contaminantes. El agua que pasa a través de la membrana pierde los minerales esenciales y torna su estado a un estado ácido. Según la EPA, el agua potable debe tener un rango de acidez entre 6.5 y 8.5. El agua proveniente de un sistema de osmosis inversa está entre 4 y 6 puntos. El agua es tan ácida que se tienen que usar plásticos especiales para prevenir que la acidez dañen los componentes metálicos en un corto periodo de tiempo. Mientras que la osmosis inversa ha sido descrita como la forma más pura de purificación, en la mayoría de los casos no lo es y no califica en algunos estándares de calidad y las unidades pequeñas que van debajo de los lavaplatos solo tratan el agua en una llave de su hogar. Adicionalmente, debido a el casi continuo retrolavado que hace la unidad para mantener limpia la membrana, estas unidades pueden gastar casi 375 mil litros de agua al año. Sultan P. Rona Menciona, mucha gente se sorprende cuando me escucha decir que el uso exclusivo de agua purificada o destilada constituye un riesgo para la salud, y es que esa agua carece de los minerales esenciales. Cuando el agua está desmineralizada, es benéfica para la liberación de toxinas en el organismo, pero si se usa como el único medio de hidratación, el organismo empezará a perder electrolitos como sodio, potasio y cloruro y empezará a tener deficiencias en minerales como calcio y magnesio, lo cual puede causar palpitación irregular en el corazón y alta presión.